Música Muy buenos días, ¿cuántos tiempos sin vernos? Pues mira, estamos ya en Semana Santa total Y bueno, no podemos disfrutar de nuestras procesiones Y yo no puedo ver a Virgen de la Soledad, Viernes Santo, que me encanta Pero bueno, la situación es así y es lo que requiere Empezando, repitiendo, como vemos en la tele y como sabemos todos Que tenemos que tener muchísima precaución, por favor, y muchísimo cuidado Y por otro lado, pues mira, vamos a endulzarnos, ¿no? Vamos a hacer un postre típico de Albacete, por lo menos A lo mejor en La Mancha o a lo mejor en otros sitios, o se conoce con otros nombres Pero bueno, en Albacete se conoce como relleno de dulces O paneticos dulces Esto es lo más fácil y lo más bueno que hay que a mi hermanico A mi hermanico es que me encanta Pero bueno, esto también va a especial, un besazo muy grande Para mi gran amigo Raúl Y eso, pero bueno, muy rápido, muy rápido Necesitamos pan rallado Yo el pan es pan de pueblo Pan de este que tenemos Y luego lo he hecho con la Thermomix, lo he triturado O bueno, o con el rallador como toda la vida Porque va a salir mucho mejor Azúcar La piel de un limón Ay, que no se ve La piel de un limón La piel entera de una naranja sin la parte blanca Que como sabemos todos que amarga Dos palitos de canela Piñones Huevos Y agua Bueno Vamos a empezar Batiendo unos huevos Bueno, y huevos, claro Luego os diré la cantidad exacta Porque es un poco a ojo, ¿sabéis? Porque la masa Si está muy dura Eso sí que ha hecho un mazacote Y eso no hay quien lo remoje Y si está muy blanda Pues se deshace Entonces, ahora os diré la consistencia ¿Vale? Pero bueno Esto lo primero es Pues nada Vamos cascando huevos Yo voy a echar en principio Porque chupan mucho ¿Sabéis? El pan este cuando se remoja Pues chupan mucho Pero bueno Voy a empezar Yo lo que con seis huevos Voy a empezar Y ahora exactamente Os diré lo que he utilizado Pero bueno Que ya os digo Que esto no tiene Mayor misterio Es un postre Típico Típico De ahora De Semana Santa Bueno Voy a echar de bromas Pues nada Ya veréis Qué cosa más rápida Porque claro Esto luego lo vamos a freír Y luego lo vamos a echar Vamos a hacer Un azúcar tostada ¿Vale? Que creo que todos Me sabéis cómo se hace Pero bueno Si no Pues nada Echar azúcar en un cazo Tener mucho cuidado Que no se quema Porque se quema Amarga Y añadirle agua Y ya le añadimos La canela El limón Y Y Y La piel de la naranja Bueno Esto Ya está batido Vale Y ahora simplemente Le vamos a añadir El pan rallado Voy a mezclarlo Para que no se le ha crecido mucho Y Ahora le digo La consistencia exacta Que tiene que tener Mientras tanto Voy a poner Hacer el azúcar Pero bueno Vengo ahora mismo Que preparo esto Pero esto será 10 minutos Bueno El siguiente paso Ya tengo ¿Vale? Mirad Ya tengo Lo que pasa es que Me gusta Que se empape bien ¿Vale? El pan Nada Y ahora Vamos a echar el azúcar Como medio kilo de azúcar Esto sí que es verdad Que es una cosa muy dulce Pero bueno Vamos a echar El azúcar Ya digo Como medio kilo Porque la cosa es que Este es todo dulce Sí Como medio kilo Y tener el agua preparada Claro Justo al lado Esto le vamos a dar Esto va rápido Esto necesita mucha fuerza Pero en cuanto Empiece el caramelo Que veáis que empieza ya A derreterse el azúcar Pues dándole vuelta Sin parar Mucho cuidado Que esto quema muchísimo Bueno Voy a ir Esto Enseguida Enseguida coge calor Y os digo Preparar el agua al lado Porque como queme amarga Y la receta se estropea Pero que es muy fácil Ya veréis Bueno Ahora mismo Claro Ahora le falta un poquitín Ahora cuando esté el punto justo exacto Os lo enseño Corto y vengo Mirar ¿Veis? En este momento Pues tenéis que estar Dándole vueltas Si queréis Os podéis apartar un poquito del fuego Y luego lo ponéis otra vez Pero no parar de dar vueltas Ahora cuando se deshaga Todo este azulquico Es el punto exacto Para echarle Y ahora aunque suena así Ay que explota No explota Ahí Bueno Esto ya digo Mucho cuidado Mucho cuidado Vamos Eso ahí ya va Se va deshaciendo Y cuando se deshaga Le añadimos La ralladura del limón La ralladura Una ralladura no La pelagura del limón La de naranja Y la canela Mientras tanto Voy a poner a calentar el aceite Que yo le hago el aceite de girasol ¿Vale? Ahí lo podéis fríos De aceite de oliva De girasol Yo le hago el girasol Porque para lo dulce Me gusta más suave Y nada Lo vamos friendo Y lo vamos echando el agua Y ya hemos terminado También os digo Que está mejor De un día para otro Voy a Que el aceite Y ahora se enseñó justo La textura De añadir los piñones Venga a mí Mirad Ahí le hemos añadido Veis que el colorcillo Más característico Y ahí Estamos friendo Los riñones Los Los rellenos Así es que Lo más que es Lo vamos friendo Y lo vamos echando Y luego lo vamos a tener A mí me gusta Bastante jugosicos Flandicos Unos 45 minutos ¿Vale? Y luego os enseño el fruta Pero ya veréis Qué cosa más buena Y estos son costumbres Que no hay que perderlas Costumbres de nuestras abuelas Nuestras madres Esto no hay que perderlo Ya ves tú lo fácil Y lo rápido que se hace Bueno Luego Os lo enseño De luego Bueno Ya nos tenemos Nuestros panecicos Mmm Cómo huele Espero que los disfrutéis Buenísimos Y ya ves tú Qué fácil Qué fácil